En el año 2020, desde el Hospital Posadas, comenzamos a trabajar en la implementación de un sistema de gestión basado en normas de calidad internacional, específicamente la norma ISO 9001 y la 14001. Gracias a ello, a fines del 2020, el hospital, por primera vez en su historia, logró certificar tres procesos ante el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM. En el año 2021, se mantuvieron las certificaciones alcanzadas y, a su vez, se lograron cuatro nuevas certificaciones, alcanzando un total de siete procesos certificados bajo normas internacionales de calidad. Actualmente, seguimos trabajando en pos de aprobar las auditorías anuales de las certificaciones ya alcanzadas y, a su vez, es un orgullo poder comunicar que el objetivo es incorporar tres nuevos procedimientos para fines del 2022, lo cual significa un enorme trabajo por parte de todas las áreas intervinientes. En ese sentido, es relevante destacar el gran esfuerzo de los más de 700 trabajadoras y trabajadores que participan en esta tarea y en su compromiso diario con los objetivos fijados. Trabajar con estándares internacionales de calidad permite fortalecer los procesos desde una mirada de eficiencia y eficacia, brindando una herramienta de mejora continua con la finalidad de garantizar la mejor calidad de atención para nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!